¡Santo Dios! ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Oíste algo? ¿Qué va? ¿Qué va? Que no me aguanto. ¿Qué fue eso? Los huesos. Que me crujen. Este te lo dedico. ¿No huele a gato muerto? ¡Mierda! ¡Me he cagao! La madre que te parió siempre lo haces igual. ¡Soy un gato sensible! Es que ponemos el fútbol y te emocionas.